1, 2, 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¿Y esto es puras aberturas? ¡Vamos! 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 La llama es la reina de la noche, ansiosa espera para salir a bailar, cargada con un ritmo y sin amor, sin alma que hay una sensualidad. La llama es la reina de la noche, ansiosa espera para salir a bailar.